Ya que esta bien caliente nuestro plato, donde se va a servir es una sarteneta, ya que este listo el pilete, pasamos a la sarteneta, ya que esta listo lo servimos al cliente, como podan ver es un tatillo bastante caliente. Gracias por ver el video. 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 Si buscan aventuras únicas, tenemos nuestro muro para escalar, batear como los mejores jugadores con el equipo especializado. Si busca algo más tranquilo, puede relajarse en nuestro eco spa. Y para complementar el día, contamos con espectáculos nocturnos que le asombrarán con danzas estilo latino, luz negra, pica piedra, circo, pen y vive la experiencia Meliá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video. Este video. Gracias por ver el 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 video. Así es. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.